¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, WIPRTV Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, vamos a estar reaccionando nada más y nada menos que a un nuevo artista, ¿verdad? Y a un nuevo talento y a un nuevo tema, ¿verdad? De este artista que su nombre es Mario Demir. Y si lo estoy diciendo mal, pues ustedes me lo corrigen, ¿verdad? En los comentarios, pero así es que se escribe y así es que lo puedo deletrear. Mario Demir. Y entiendo que este artista ¿verdad? Es de España porque me sale mucho en TikTok Yo suelo utilizar mucho la plataforma de TikTok para subir mi contenido de reacciones ¿verdad? Los clips, para que la gente pueda ver los clips y si le gusta la reacción, pues vengan acá al canal de YouTube y dan la reacción completa So, este chamaco me sale mucho en TikTok y es un nuevo talento que, ¿verdad? Quiere ser el artista, ¿verdad? Quiere ser un cantante reconocido globalmente y está trabajando súper duro, ¿verdad? Para para, ¿verdad? Llevar su música, ¿verdad? A diferentes audiencias y que la gente lo pueda reconocer como que es un gran artista y que pueda dispuntar a ser una súper estrella en el futuro Así que, ya que me sale mucho en TikTok y la última canción de que soltó que esta que vamos a reaccionar ahora es Bora Bora Pues, vi como un previewcito y me gustó mucho, ¿sabes? Los vibes, es como de verano Así que vamos a reaccionar al tema completo porque tiene video musical para, ¿verdad? Ayudarlo también a crecer Bueno, nosotros no reaccionamos solamente a artistas que ya están hechos, ¿no? Nosotros reaccionamos a nuevos talentos también que yo puedo relacionarme con su vibra Trabajan duro su dedicación para crecer su audiencia y así, pues, podemos ayudarlos también a expandir expandir, ¿verdad? Su música alrededor del mundo ¿verdad? Con la fanaticada que me sigue a mí ¿verdad? Que, pues, yo puedo ayudarlo a eso Así que vamos para encima, vamos a reaccionar pero quiero también recalcarte que veo en las analíticas veo muchas personas que les gusta mi contenido ven mi contenido pero no se han suscrito al canal So, señores, si te gusta el contenido suscríbete al canal de YouTube Suscríbete Yo necesito que todas esas personas que ven mi contenido y que les gusta mi contenido se suscriban porque es la manera más dura de apoyarme además de dejar un view además de dejar un comentario y además de, ¿verdad? de estar presente en esa vuelta o compartirlo es suscribiéndose y así usted no se va a perder ningún, ningún tipo de momento cada vez que yo subo un video suscríbanse al canal de YouTube vamos, yo voy a ustedes así que vamos para encima vamos a reaccionar, señores perdonen por cogerle el espacio para eso así que vamos a reaccionar vamos a reaccionar rapidito pero primero, como dije recuerden suscribirse a mi canal de YouTube activen esa campanita para futuros contenidos es bien importante ¿entiendes? tú te suscribes esa es la mejor manera de tú apoyar mi comunidad así que vamos para encima, señores vamos a darle Bora Bora Mario de Mil let's get it escucha la vibra ¿me entiendes? de verano tú tan así yo tan así por eso conectamos tú estás pa' ti yo estoy pa' mí pero cuando nos juntamos tú tan así yo tan así por eso conectamos me gusta ya la vibra me gusta la vuelta también de la forma como entró con el coro me gusta ok Mario de Mil tienen mi atención vamos a darle se hace raro y difícil de explicar casi no nos vemos pero cuando es que nos vemos somos todos y en verdad mamito yo no somos nada no sabemos pa' dónde que llegaremos pero a hora a hora tú me llamas bebé yo la llevo a cualquier hora ¿pa' qué? pa' pasar el rato pa' comer un rato pa' pasar las horas je pa' pasar las horas pa' como yo paso a cualquier hora pa' comernos a todas horas pa' pasar el rato mami tú sabes tú tan así yo tan así por eso mira conectamos pegajoso el coro ok y pa' que no la pase sola contigo yo me iría por ahora mamá pasarlo de locura y no contar nada tú tan así yo tan así por eso conectamos ok todo el mundo si tú sabes que esta vibra de verano muchos de los artistas tienden a sacar temas de verano ¿verdad? porque el verano es un significado de irse a la playa a chilear o de vacaciones a otros lugares y muchos artistas lo utilizan para eso y me gusta muchísimo porque ves este tipo de vibra de este tema como el que estamos reaccionando ahora mismo de Mario Demir que se titula Bora Bora pues esa es la vibra que te da para tú ponerle en el radio tú estás dándote tu cervecita o tu trago estás en la nota ¿me entiendes? con las amistades o con tu novia o con tu mejor amiga o con tu familia y estás chileando ¿me entiendes? estás kikiando so me gusta mucho el vibe de este tema que sí que no que sí que no roga el corazón consíguelo nena maldición persigueme y haz que me olvide de lo de fuera quisiera hasta la noche tanteando tu cuerpo se ve cristalino en el mar y yo desde la orilla me lo estoy contentando a ti te da igual y como no a mí me da igual hacer a loco si miras quienes miran contigo noto que no tengo un mejor plan me gusta mucho también la vestimenta que utiliza una vestimenta sencilla cómodo ¿me entiendes? igual que la modelo la modelo se ve súper bien una modelo súper súper fina ¿me entiendes? y las tomas que cogieron en la playa pues le da un toque súper significativo ¿verdad? para complementar lo que es este video ¿verdad? este tema musical so está de más decir que él tiene la imagen él tiene la voz ¿verdad? la forma del delivery so nada voy a dejar esto ¿verdad? para cuando terminemos la reacción ¿verdad? para no coger más tiempo ¿qué te parece? Ay, perdón Caramba Tú tan así, yo tan así Así que si tú no tienes A quién dedicarle esta canción Es mejor que la consiga Porque esta canción es un vibe Para tú dedicárselo o a tu baby O a la baby Cualquiera de las dos A tu baby o a la baby El que tú tengas Tú le dedicas esta canción Y nada más con el coro Así mismo, así, mira Conectan Conectamos Ok Mario Demir Un artista de nuevo talento ¿Verdad? Abriéndose camino Buscando, ¿verdad? Dejar su huella En lo que es En este género musical Así que tú Tuvo mi atención Con este nuevo tema Bora Bora Y aquí hice mi, ¿verdad? Mi reacción Y aportando mi granito de arena Para seguir ayudándolo, ¿verdad? Que cumpla su Su meta Y su objetivo Que es ser un artista Globalmente reconocido Así que El tema está bueno La letra está buena La historia está buena Me gustó mucho el coro El coro está pegajoso Los chanteos están buenos Entiendo que tiene Un delivery único Propio Que lo pueda hacer ¿Verdad? Abrir ese camino más rápido Que no se parezca Ningún artista Eso lo define Y obviamente Entiendo que es de España Si no es de España Pues me lo dejan en los comentarios Igual Pero tiene un acento ¿Verdad? Y una voz única Que lo va a ayudar A despuntar rápido También tiene la imagen Obviamente El director de este video ¿Verdad? El productor de este video También quedó súper en la madre La calidad se ve súper bien Las tomas quedaron súper duras Así que si tiene un equipo De trabajo Que lo está ayudando A despuntar Es durísimo también ¿Entiendes? Porque vienen de abajo Todos juntitos Y siguen creciendo Y subiendo ¿Verdad? Juntos ¿Verdad? Y siguiendo subiendo el nivel Como yo digo siempre Así que este tema Para mí es un palo ¿Ok? Así que señores Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Dale like, comento y compártelo Que ustedes saben Que yo siempre lo estoy leyendo Como de costumbre Mi nombre es WIPRTV Y esta fue mi reacción a Nada más y nada menos Que Mario Demir Con su nuevo tema Bora Bora De España Para el mundo O las Islas Canarias Pero yo sé que es de por allá ¿Ok? Así que me lo dejan en los comentarios Así que Mario Demir Tuviste mi atención Ya me suscribí Y vamos a estar pendientes Más temitas tuyos ¿Ok? Así que este WIPRTV Yo creo que no hay tiempo Para más Así que señores Nos vemos en la próxima Llévate 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 Gracias.